y de esta forma estamos partiendo este día 12 de agosto con un programa más de an de radio tu radio vamos a tener hoy día vamos a repetir mejor dicho algo de lo que se pasó la semana pasada algo del historial lo que ha ocurrido no es cierto hoy día recordemos está ablandando un poco el terreno respecto de la pandemia ya estación central y santiago van a comenzar paulatinamente en este periodo de prueba pero tienen que tener mucho cuidado los habitantes la gente que vive en la comuna de santiago porque la situación es delicada uno o sea la cosa no es tan tan como como la vemos nosotros o sea hay todavía contagios hay mucha mucha desconocimiento de la población y una población bastante indisciplinada que que sale a las calles no le importa el contacto social hay muchos que ni siquiera se pone mascarilla así que eso hay que hay que reparar hay que cuidar porque somos muy importante más para más tenemos que prepararnos estar sanos y y con vida para el plebiscito aunque hay sectores que se niegan a una a desarrollar este plebiscito están tratando de manipularlo siniestramente pero los chilenos somos somos no somos tontos así que a cuidarse y a escuchar música en and radio tu radio llego volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo durante largos siglos los llanaconas le entregaron las llaves de la corona durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza se limpio las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera porque hay desventurados que por mi cajas besan la bota sucia que los ultraja hay algunos que se hinchan con gran esmero sirviendo la codicia del extranjero y otros que se solazan por mil vinares entregando su pueblo a los militares un paredón exijo con calicanto para que el pueblo juzgue de tanto en tanto mientras llega la aurora tarde o temprano justiciando el dolor indioamericano llego otra vez volando el cuervo insacioble trayéndonos su sombra interminable pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente bueno quisimos partir con este tema porque la semana se ha visto marcada por lo que ha vivido el pueblo mapuche ya represión no ha salido nada en los canales de televisión porque los canales de televisión sus propietarios son aquellos que se arrancaron del tribunal de Nuremberg y llegaron a Valdivia llegaron al sur de chile a muchas zonas como como este caballero que era de colonia dignidad y como tantos otros hay algunos que se están candidateando para ser presidente de república y son hijos de nazis que se arrancaron de la segunda guerra mundial nos enfrentaron en el tribunal de Nuremberg que los condenó y se vinieron para acá para estos países y hoy día se atreven a juzgar al pueblo mapuche a opinar sobre el pueblo mapuche siendo que ellos son colonizadores mejor dicho espatriados y la televisión obviamente les da mucha cobertura los pone ahí y los pasea para que sean candidatos y para que la gente les crea sus infamias pero hoy día el pueblo despertó así que el pueblo ya va a ser muy difícil que le cuenten el cuento de la caperucita roja y el de Ancel y Gretel no, la gente se ya despertó absolutamente y vamos a escuchar un audio que nos llegó desde el sur de chile, desde Ercilla el momento en que eran detenidos y vamos a escuchar también al senador Alejandro Navarro el parecer el único parlamentario que se ha puesto las pilas pero vamos a escuchar este audio que es desgarrador porque nosotros llevamos sangre mapuche por nuestras venas nos llevamos sangre alemana yo me pregunto si en Alemania o en cualquier parte de Europa publicitan o ponen en los canales de televisión a un seguidor de Adolfo Hitler está prohibido estrictamente aquí en Chile se aguanta, se acepta la una cantidad acaban de tomar detenidas a la machi a la machi Miriam Mariñan y a su doña Ancani también es detenido los pacos están desatados pegando los pacos están desatados pegando lumazos a la lamiene le pegaron a los lamones, le pegaron a la machi Miriam Mariñan perdió su prenda la golpearon entre varios por favor que se difunde, que se sepa la violencia que se está ejerciendo en este momento contra las mujeres mapuche que luchan en nuestro territorio y en los barrios aunque los pasos toque mil años este sitio No borrarán la sangre de los que aquí cayeron Y nos extinguirá la hora en que caíste Aunque miles de voces lucen este silencio Aunque miles de voces lucen este silencio Las piedras de la plaza pero no apagarán Nuestros nombres de fuego mil noches caerán Con sus alas oscuras sin destruir el día ¿Qué esperan estos muertos? El día que esperamos A lo largo del mundo Tantos hombres el día Final del sufrimiento Música 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 Aunque los pasos toquen Mil años este sitio No borrarán la sangre de los que aquí cayeron Y nos extinguirán Y nos extinguirán La hora en que caíste Aunque miles de voces lucen este silencio No borrarán la sangre de los que aquí cayeron No borrarán la sangre de los que aquí cayeron No borrarán la sangre de los que aquí cayeron Vamos a hablar un poquito del tema ámbar Ya lo hemos dicho un montón de veces Pero vamos a recordarles Porque ámbar es fruto de un sistema De un sistema que ha sido manejado por aquellos Que yo les decía al principio Que se arrancaron del tribunal de Nuremberg Para no enfrentar sus cargos por crímenes de lesa humanidad Y se vinieron a enriquecer aquí a Chile Abusando de los chilenos Del pueblo Explotando al pueblo Se hicieron millonarios Y hoy día aparecen como candidatos a la presidencia Bueno, en esta oportunidad Nosotros tuvimos un despacho De Javiera León Nuestra corresponsal Que hizo un breve análisis Respecto de lo que está viviendo el pueblo mapuche En el contexto actual En donde se ha visibilizado Las reiteradas violaciones a los derechos humanos Durante el estallido social Y sobre todo a nuestro pueblo mapuche Que ha dado una incansable lucha En contra de las transnacionales Lamentamos informar que Paola Drágnic Periodista de Telesur Ha sido amenazada Ella ha denunciado la tremenda crueldad Que enfrenta nuestro pueblo mapuche Debe ser protegida Queremos declarar Que si recibiese algún ataque Será plena responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera A N.D. como medio independiente Solidarizamos, apoyamos y valoramos El trabajo y compromiso de Paola Queremos denunciar esta grave situación Reporteo para ustedes Javiera León A N.D. Noticias Buenas tardes Señores, denme permiso Pa' decirles Que no creo Lo que dicen Las noticias Lo que cuentan En los diarios Lo que entiendo Por miseria Lo que digo Por justicia Lo que entiendo Por cantante Lo que digo A cada instante Lo que dejo En el pasado Las historias Que he contado O algún odio Arrepentido Para que ustedes No esperen Que mi canto Tenga risa Para que mi vida entera Les quede Al descubierto Para que sepan Que miento Como lo hacen Los poetas Que por amarse A sí mismo Su vida Es un gran Concierto Déjenme decirles Esto Que me aprieta La camisa Cuando me escondo Por dentro Y si alguno Quiere risa Tiene que volver La vista Y mirando Las vitrinas Que adornan Las poblaciones O mirar Hacia La calle Donde juegan Esos niños A pedir Monedas De hambre Aspirando Pegamento Para calmar Tanto Tormento Que les da La economía Cierto Que le da La vida Risa Pero yo creo Que saben Donde duermen Esos niños Congelados En el frío Tendidos Al pavimento Colgando De las Cornizas Comiéndose A la justicia Para darle Tiempo Al diario Que se ocupe Del deporte Para distraer La mente Para desviar La vista De este viaje Por nuestra historia Por los conceptos Por el paisaje Ahí teníamos ese Resistiré Bueno, íbamos a conversar También respecto De temas laborales Que tenemos un despacho Que nos llegó Una información Que nos llegó Desde la Central Autónoma De Trabajadores Que la vamos a escuchar A continuación Y decirles Como cada programa Que AND Radio Es tu radio Estamos en todos Los podcasts De audición Digamos De radio En la web Estamos en Spotify Que ahí Arrasamos Estamos teniendo Promedio Dos millones Dos millones Setecientas Hasta tres millones De visitas Por programa Eso para que usted Más o menos Se haga una idea Y estamos también Con Radio Amparo Latino De Quillota De la quinta región Estamos con Canal Amparo Latino Estamos con Canal 6 De Quilicura Canal comunitario Y los días Sábado y domingo Estamos con Radio Chile FM www.radiochilefm.cl En donde usted Podrá escuchar Los mejores Entrevistas A destacados Actores De la historia Con Nuestro gran amigo Marcos Castañeda Ahora vamos a ir A la Central Autónoma De Trabajadores Que hay una Una información Que nos llegó Y que la vamos A compartir Ya la entregamos A través de un flash De un extra Pero ahora la vamos A compartir Con nuestros auditores A ustedes Los que nos escuchan Cada día Que estamos Junto a las mayorías Por la oportunidad De plantear Nuestro Nuestro tema Un saludo fraternal A los Y las radioescuchas Que están en este minuto Y a los compañeros Que están en el estudio Mi nombre es Magdalena Castillo Díaz Soy dirigente A sindical La secretaria general De la Central Autónoma De Trabajadores Y además Un miembro activo Del Frente Unitario De Trabajadores ¿Qué es el Frente Unitario De Trabajadores? Una Coordinación De organizaciones Sindicales Que nos Unimos Para hacer Valga la redundancia Unidad en la acción Frente a la problemática Que está viviendo El mundo del trabajo Y Develar La situación Que se vive Día a día Exacerbada En esta pandemia Y desde el Frente Unitario De Trabajadores Hemos concordado Que nosotros Queremos proponer Ya que viene El tema Un salario mínimo Que sea igual Al ingreso mínimo De emergencia ¿Qué significa esto? Bueno Les voy a explicar Qué significa Hay que decir Sí Que ahora El 30 de agosto Expira la ley Que fija El salario mínimo Y en este caso El gobierno Debe presentar Una propuesta De ley El parlamento Debe discutirlo Y aprobarlo Y los 11 millones De trabajadores Y trabajadoras Debemos impulsar Un salario mínimo Que respete Nuestra sobrevivencia Digna Y sirva Para la reactivación Del país Sabemos que la crisis Ha llevado A establecer Créditos Garantías Excepciones Tributarias Y al uso De nuestros ahorros Para dar liquidez A las empresas Por decenas De miles De millones De dólares Todos estos Apoyos Sin exigirles Que mantengan El empleo Y garanticen La reinversión De utilidades También Se ha creado Un ingreso mínimo De emergencia Para la población Vulnerable Y apoyos Para la clase media Incluido Un bono De 500 mil pesos Los cuales No han sido Suficientes Desde Los trabajadores Y trabajadoras Formales Hemos tenido Que usar Nuestro propio Dinero Y luego Afrontar El desempleo Mientras La emergencia Sanitaria Ha aumentado Nuestros gastos En atención Médica Educación Y otras Necesidades De sobrevivencia Que han Aflorado A través De esta crisis Pandémica En medio De esta crisis Es necesario Consideramos Un salario Mínimo Que responda A las necesidades De la sobrevivencia De millones De familias Que sean Compatible Con la recuperación De la actividad Laboral Desde el Frente Unitario De trabajadores Como un aporte A la estabilidad Económica Impulsamos Una ley Bianual Con incrementos Escalonados ¿Qué quiere decir Esto? Hoy El salario Mínimo Perdón Consideramos Que el salario Mínimo Debe ser Equivalente A la línea De la pobreza Fijada Por el propio Gobierno Como ingreso Mínimo De emergencia Para una familia De cuatro Personas Que hoy Está en 450.165 Pesos Por otro lado Debo decir Que legalmente El ingreso Mínimo Hoy Es de 320.000 Pesos Y el Estado Entrega Una subvención De 46.000 Pesos A un grupo Determinado De personas Que están Dentro del 60% Más vulnerable De la población Esto Significa Que Nosotros Planteamos Y accedemos A que ese Monto Se alcance De manera Gradual Desde Septiembre Del 2020 A febrero Del 2021 Transformamos El ingreso Mínimo Garantizado En salario En salario Mínimo Es decir 366.000 Pesos Que es lo que Hoy está subvencionando El Estado Proponemos Por otro lado 400.000 Pesos Para el periodo Marzo 2021 A agosto Del 2021 Y en el periodo De septiembre 2021 A agosto Del 2022 Alcanzar Los 450.165 Pesos Que es la Línea De la pobreza Equivalente Al ingreso Mínimo De emergencia Establecida Por el gobierno En este momento Para una familia De cuatro Personas Por otro lado También proponemos Como una forma De apoyar A la micro Y pequeña Empresa Recuerden Que son Las que Generan El 80% Del empleo En este país Consideramos Que es posible Brindarles Un subsidio Fiscal De 50.000 Pesos Por trabajador Y trabajadora Entre septiembre Del 2020 Y agosto Del 2022 Una manera De apoyar Que la micro Y pequeña Empresa Pueda generar Empleo No se vea Vulnerado Y no tenga Que sacar De su bolsillo Para reactivar La economía El resto De los chilenos Y chilenas O trabajadores Que hoy día Se encuentran Algunos desempleados Y otros En estado De stand by Producto De que No todo el mundo Está trabajando Consideramos Que para Volver A la reactivación De la vida Normal De la vida Habitual Y del trabajo Debemos tener Recursos Para poder Reactivar La economía Y eso Significa Que El resto De los chilenos Y chilenas Podamos Percibir Lo que hoy día El estado Está entregando A un sector Muy vulnerable De la población Pero quienes Producimos La utilidad El ingreso En este país Merecemos Al menos Alcanzar Lo mismo Que reciben Los más vulnerables De nuestro país Consideramos Que no es Una medida Loca Ni desmedida Ni irracional Muy por el contrario Es lo mínimo Que podemos pedir Y gradualmente Para reactivar Nuestra economía Espero no haberlos Aburrido Les agradezco Enormemente Que nos hayan Dado la oportunidad De plantear Desde el Frente Unitario De trabajadores Nuestra propuesta De que el salario Mínimo Sea igual Al ingreso Mínimo De emergencia Que entrega Hoy día El estado Muchas gracias Por haberme Escuchado Un abrazo Fraternal A los compañeros Del estudio Y a cada uno De los escuchas Que está En este minuto Muchas gracias Y espero Volver a encontrarnos Nuevamente Me preguntaron Cómo vivía Me preguntaron Sobreviviendo Dije Sobreviviendo Tengo un poema Escrito Más de mil veces En el repito Siempre Que mientras Salgue Yo Con la muerte Sobre esta tierra Y se fabrican Almas Para la guerra Yo pisaré Estos campos Sobreviviendo Todos Frente El peligro Sobreviviendo Tristes Errantes Hombres Sobreviviendo 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 Como un Gilguero Tengo Tengo Cierta Memoria Que me lastima Y no puedo Olvidarme De Palestina Cuánta Cuánta tragedia Sobre esta tierra ¿Por qué? Reírme Atenas Si Puedo Ya no Tengo La risa Como Un Gilguero Ni la Paz De los Tinos Del Mestre Enero Ando Por este Mundo Sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre La dentadura buena y mi esperma urgente Quiero la vida de mi simiente No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Como me reías en locos días Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo Sobreviviendo Bueno, ahí teníamos a Iapo en este sobreviviendo Y cariños y saludos a Magdalena Y decirle que nuestros micrófonos van a estar siempre abiertos para ellos Como hemos sido siempre, siempre Tenemos una trayectoria junto a los trabajadores, junto al pueblo Aunque ello signifique muchas veces la amenaza, la violencia Pero vamos a seguir Un cariñoso abrazo y saludo a todos mis amigos de ahí de la Central Autónoma de Trabajadores Bueno, ustedes me conocen Siempre he estado junto a ustedes Y hoy lo hacemos desde Radio AND Un medio de comunicación que está llegando fuertemente a toda la población Porque estas demandas, estas solicitudes, estos comunicados No son materia de invitación a medios de comunicación Como los canales de televisión Ahí están los que representan al 2% Y están los que se arrancaron del tribunal de Nuremberg Y se vinieron aquí a Chile a colonizar Y a hacerse parte de la vida de los chilenos Mediante la explotación y el abuso Pero vamos a seguir escuchando Y esperamos que Magdalena nos siga informando Sobre todo lo que pasa ahí en la Central Autónoma de Trabajadores Y vamos a seguir escuchando música, ¿les parece? Arauco tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglo Que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio Pudiendo lo remediar Levántate, buen chullón Un día llega de lejos O escufe conquistador Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Que le relumbra del sol Levántate, cubrimos Entonces corre la sangre No sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra La tiene que defender El indio se cae muerto No hiela fuera y no de pie Levántate, manquilé ¿A dónde se fue la uta? Perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino Se la llevó el viento azul Por eso pasan llorando Los cueros de su cuerpo Levántate, pues, calcón Del año 1400 Qué lindo afligido está A la sombra de su ruca Lo pueden ver lloriquear Totorás del cinco siglos Nunca se habrá de secar Levántate, cayó, pal Arauco tiene una pena Más negra que su chamal Ya no son los españoles Los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos Los que le quitan su pan Levántate, baila, guay Ya rujen las botas Se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio ¿Por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba La voz de Caupolicán Levántate, buen chullá Ahí teníamos a Violeta Parra Con un tema que dice bastante Nos reíamos acá con el control Con un tema que dice bastante Y lo dijo Hace muchos años atrás O sea Pareciera que Que nada ha cambiado Como yo siempre lo digo Nada ha cambiado Del pasado Y nada ha cambiado De la era cristiana Todo sigue absolutamente igual Siguen los mismos invasores Siguen los mismos soldados carrumanas Sigue todo Todo sigue igual Y con mentiras Eso es lo más increíble Porque Usted ve la televisión Y puros montajes y mentiras El tema De ámbar Cómo lo han manejado Cómo lo han Estropeado Lo han basureado Y no van al contexto A la realidad Del tema de ámbar En este minuto En este preciso instante Están miles de niñitas En las poblaciones Sumidas en el alcoholismo La drogadicción La prostitución El dolor Y bueno Y todo lo que sabemos Que trae consigo La desigualdad y la pobreza Chile es uno de los países Más desiguales de la OVDE Pero eso nadie lo dice Estos que se arrancaron Del tribunal de Neunenberg Y se denean a Chile No dicen nada Así que ¿Qué podemos esperar? Esta es la América que tenemos La América de Colombia La América De Brasil La América De México Dirigida por Los conceptos norteamericanos Un país donde usted Tiene que ver Investigue Showing Discovery En la televisión Y va a ver lo que es Estados Unidos Estados Unidos Todos viven en torno al dinero Y no a los valores humanos Allá se casa Un norteamericano Después que ya usó a la mujer Le saca un seguro de vida La manda a matar Y cobra el seguro Porque lo que cuenta para ellos Es el dinero No para las fuerzas progresistas Para nosotros cuenta la vida humana Cuenta el ser humano Cuenta El amor por el ser humano El amor hacia nuestro pueblo El amor a nuestra raza El amor a nuestros hermanos A nuestros compatriotas A los trabajadores Etcétera Pero esta es la América Que aún no ha roto Sus cadenas Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio Aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es el bar Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América 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 Es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Pensó en América Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto Sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Américas Américas Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es América Américas 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 Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Y así se nos pasó el de la tarde Este día miércoles 12 de agosto Y no nos queda más que recordar Que somos tu radio Somos la radio de la mayoría La radio de los trabajadores Somos la radio que escuchan Aquellos que no tienen espacio En los medios de comunicación Que están en manos de grandes consorcios comerciales De los que han despojado a los chilenos Que los despojaron después del golpe de Estado De la salud, la educación, la previsión Todo lo hicieron negocio Todo lo hicieron parte de una cofradía comercial Que institucionalizó la desigualdad Institucionalizó el odio Institucionalizó el despojo De grandes conglomerados de chilenos Les recordamos finalmente que somos tu radio Somos la radio que está con los trabajadores Con la mayoría La radio que está con los que producen Con los que trabajan A.N.D. Radio Cuéntale a tus amigos Cuéntale a tus vecinos Que estamos en Spotify Estamos en todas las redes Estamos en Twitter A.N.D. Radio Nos vemos en un próximo programa Besito, besito Recuerda, somos A.N.D. Radio Tu radio A.N.D. Radio